Los seres humanos tenemos transformaciones o evoluciones, los humanos podemos transformarnos en seres plasmáticos, recientemente se ha descubierto que a través de la evolución espiritual los humanos podemos acceder a cuerpos de plasma, este sería el verdadero estado del hombre con el cual podría alcanzar la inmortalidad, esta sería la forma divina del hombre y la mujer, por lo que los tan llamados seres de luz en el pasado habrían sido humanos también de carne y hueso como nosotros los humanos, pero conforme su trascendencia y tiempo estos seres habrían logrado esta forma espiritual, por lo cual tiene lógica pensar que los seres de luz se preocupen por los humanos pues en el pasado estos seres de luz habrían sido humanos y por eso se preocupan por nosotros, será entonces que por eso los reptilianos no quieren que los humanos alcancen esta transformación, En esta transformación el humano goza de increíbles poderes como por ejemplo la teletransportación, el viaje en el tiempo y en el espacio, la manipulación de las realidades, el poder controlar la energía, la telequinesis, la increíble fuerza sobrehumana, la capacidad de viajar a otras dimensiones y muchos más poderes ilimitados, Es por eso que la élite reptiliana que domina el mundo está intentando adormilar y entretener a todas las personas de este planeta mediante la televisión, el cine, los celulares y las tecnologías modernas, Para que de esta manera las personas no despierten jamás y sigan dormidas y sometidas como actualmente mantienen a la población de este planeta, En los medios de comunicación como en la televisión siempre se nos muestra a los humanos débiles y vulnerables, pero nunca se nos muestra que el humano en realidad tiene un lado poderoso, Los seres de luz y místicos que anteriormente fueron humanos, ellos viven en otros planetas como el planeta congelado, el planeta congelado es un planeta de muy bajas temperaturas extremas, En este planeta hay ciudades de hielo, la tecnología no existe en este lugar, pues los seres plasmáticos no necesitan de vehículos o tecnologías, pues ellos pueden volar y para transportarse a otros planetas los seres plasmáticos utilizan las burbujas psíquicas para viajar a través del universo, Este es un planeta donde reina la paz y el conocimiento, sobre nuevas enseñanzas y descubrimientos, es el planeta helado donde viven los seres de luz plasmáticos, En la antigüedad los reptilianos han intentado atacar este planeta, pero ellos han fracasado, pues este planeta cuenta con un campo de fuerza electromagnético, Que evita que naves espaciales puedan aterrizar en este planeta, además que los reptiles no podrían aguantar las bajas temperaturas, pero sin embargo, ciertamente los reptilianos serían fácilmente derrotados por los seres plasmáticos, Pues ellos cuentan con un poder infinito, además los reptilianos les temen a estos seres de luz y saben que serían derrotados, los seres plasmáticos están intentando advertirle a los humanos sobre los reptilianos para decirles que existen y que son una raza negativa para los humanos, El objetivo de estos seres de luz es protegernos de los reptiles y ayudarnos a evolucionar para alcanzar el estado plasmático, Y algún día los humanos podrán transmutarse al estado de plasma y tu pensabas que los humanos no teníamos transformaciones?